Este reportaje está patrocinado por 10 Hotel, el mejor hotel de Medellín. Estamos en Testigo Directo con Rafael Povera. Comenzamos. Con seguridad a ustedes los conmoverá la historia que les contaremos a continuación. Luz Marlene es una madre invidente quien, por cosas del destino, tuvo una niña con síndrome de Down. Bueno, la pequeña se ha convertido en los ojos de esta mujer y juntas han creado una microempresa. El siguiente es un reportaje de nuestra periodista, Carolina Flores. Los pies que se esfuerzan en este escenario son los de Sony. Y hoy tiene un solo objetivo, disfrutar la libertad que le proporciona el capoeira. ¿Usted sabe qué es capoeira? Si es no, es verifica. Capoeira es danza. Capoeira es música. Capoeira es unión. Capoeira es alegría. Capoeira es macurele. Tiene 24 años y la felicidad es la palabra que la define. Sonya padece una enfermedad llamada síndrome de Down, que por azares de la genética, un cromosoma de más, hizo de ella un ser súper especial. Ella para mí, que supuestamente iba a ser una carga, para mí eso es una bendición, una re-bendición. Tres más tres, me da seis. Ella es Marlene, su mamá. Y aunque es la mujer que más conoce en el mundo a Sonya, jamás la ha visto. Marlene es invidencial. Y había un registro del agua, pero no tenía llave, sino solamente el tubo. Me caí, me quedé ahí, no sé cuánto tiempo duré, porque yo quedé solamente que escuchaba. Un golpe de mala suerte que la dejó en medio de tinieblas. Se me había reventado el ventrículo izquierdo a nivel cerebral y se me llenó la cabeza de líquido. Me dio una hidrocefalia, porque llamaban. Debido a eso me atrofió el nervio óptico, se me reventó el nervio óptico central y ya, ahí ya quedé. Quedó invidente y con la responsabilidad de sostener a su hija, a la que ha sacado adelante gracias al poder que tiene en sus manos. Uf, mi mamá es una berraca de una dura. Mi mamá es una berraca por coser. ¿Quién podría imaginarlo? Una madre invidente y una niña especial han creado una microempresa en casa, en la cual cada socia aporta lo suyo, una a los ojos y la otra a sus manos. Yo la ayudo a coserse los cubrelechos, el estropajo, a coser la ropa. Hija, ¿me permites el hilo naranja, por favor? A cuántos de nosotros no nos cuesta trabajo enhebrar una aguja y miren la facilidad con que ella lo hace. Marlene es invidente y Sonia es niña down. Sonia son los ojos de su mamá y Marlene realmente es la cabeza de Sonia. Creo que es la mejor pareja que existe en el mundo. Tres años de lucha hicieron postular a esta particular pareja en las recientes Olimpiadas de Fines. Sonia Viviana y Luz Marlene hacen parte de los 3.000 participantes que llegan a este lugar. Más de 1.000 voluntarios y 12 países invitados. Madre Évica tiene un solo objetivo, ser felices. ¡Luz Marlene! Dos corazones unidos por un mismo latido. El latido de la música, la danza y la diversión. Solo rostros de alegría describen este escenario que hoy no podría tener un mejor público. Que las personas con discapacidad cognitiva son ciudadanos de bien, son ciudadanos valiosos en la comunidad y lo más importante que son grandes ejemplos de valores, de sentimiento, de ternura, de emoción, de humildad. Es una experiencia maravillosa que Dios se la manda solo a quien se lo merece. Y Marlene merecía esa oportunidad. Ahorita mis ojos son... es ella. Muchos creen que los ángeles viven en el cielo o son espíritus andariegos e intangibles. Pero Sonia nos demuestra que sí hay ángeles físicos y terrenales. ¿Por qué es un angelito de cielo? Un angelito de mamá y papá. No tiene alas, pero vuela. No tiene corona de cristal, pero sí es pura y transparente, sin ninguna maldad. Sonia llegó al mundo para ayudarle a su mamá. En la calle yo le ayudo a pasar las venidas, que no venga un carro, pase más rápido para que no pasen rápido los carros, está en rojo o está en verde. Si está en verde, toca esperar que cambie. Si es rojo, podemos pasar. A veces perdemos toda la vida buscando nuestra media naranja, pero quizás esté más cerca de lo que parece, como ellas dos, que llegaron para ser la pareja ideal. Yo la quiero mucho a ella, con mucho amor, con un angelito. Mi hija más grande es mi hija. Todo. Los desafíos, los retos que hemos sacado, las dos hemos salido adelante. Aunque Sonia, entre charla y canto, nos revela lo que para ella es su mayor sueño. Y yo quiero que mi Dios, que, por favor, que le abra los ojos a mi mamá. Yo quiero que ella que vea bien. Yo quiero que mi mamá que abra los ojos de ella para que vuelva a ver bien. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com www.testigodirecto.com www.testigod Comms.com